¿Qué es la ley de amnistía? Estamos a sólo cuatro días de las elecciones catalanas y apenas a un mes y un día de las europeas. La teoría es que ni una votación ni la otra afectan en sentido estricto a la gobernabilidad de España. Pero cualquiera puede imaginar que nada es gratuito en el mandato de Pedro Sánchez, que se inició hace sólo seis meses, pero que vive en una continua convulsión entre los difíciles pactos de gobierno, la ley de amnistía, el caso Coldó, las dudas sobre las actividades privadas de la esposa del presidente o las dudas sobre el propio presidente, después de sus cinco días de reflexión cuando amagó con dimitir. Y sólo ha pasado medio año desde su investidura. Por tanto, cualquier cosa que ocurra este domingo en Cataluña o después en las elecciones europeas podría añadir estabilidad o inestabilidad según el grado de éxito o de fracaso que pueda tener el partido del presidente y las pocas o muchas dependencias que vuelva a tener hacia sus socios, algunos de ellos claramente incómodos. Especialmente relevante va a ser el resultado de Puigdemont, que antes de las elecciones generales estaba casi desaparecido del debate público, pero que ahora aspira a volver a ser presidente de la Generalitat.